Un saludo con mucho cariño para toda la gente que hoy se encuentra con nosotros en este lugar Que gusto enorme, que hoy la estamos pasando bonito Señoras y señores, suéltala Esto te lo dedicamos con el grande logo, si señor Hoy un estreno, un éxito cachondote Alejandra, la chica cubia Ahora Suéltala Mira que bonito papá Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Mira como suena la guitarra ¿Quién dijo que ya hemos desaparecido? Estar siempre aquí Suéltala Para Rossi Mendes ya Dicen vengan Juanito Lai El ente más cachono Atlix con el de las clubes Pueblita Donde se hace la club El Sabonay y el Pío Te hallaré Contigo yo quiero El día que llegue mi muerte Con gusto me iré En mi mente por siempre te llevaré Almita hermosa Te amo Lo dice el Miki CTS Capeteros de Coraza Como Monta Siempre Grifos Somos chamacos locos Donde quiera me la rivo El S. Tyson Jones y el Cartón Chacal El Bucky, el Spider, el Soñador, el Bueno El Pachuco Todas las 22 razas locas Capeteros Matos Locos Los hijos de Nadia Anoche en los Juniors El Gigante Cotto Hasta la victoria siempre Chicagubia Llévatela Ahí está para mi carnal el morco Para el famoso chicle Todo mi flota el chamaco loco de los 22 Mi raza el lonca La banda más desmadrosa el Tyson Chacal El Güero el Chino El Duches el Moro el Duende Para el Cardón y el Niño navega Transpania, el Boni y el Bucky Con el Gabilón El Spider, el Soñador Pandera Esca La lente más caliente Clemente TV Mira que chulada mamá Llévatela Tiene los montos Ahora Para hacerte Esperarte a ver Chica Cubia Tenerte chiquita Y la bichota Permisión Si quiero Tarte un brazo Perderte Que llore 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 Ay, son por el papá Delensado de México Gigante con los sonidos de un samurái Toda la vida Y el piongo Buena palomita Buena gaviona Avisa a los demás Que ya llegó a los 22 Raza locota Paraleza, el Josh, el Chacán, el Güero, el Tyson El Bucky, el Bondo, el Chino, el Moro Diablito, el Pandera, el Escaro Para el Tribilín, el Soñador La Pancho, el Cartón y la Vega Mira que bonito Ponme la medusa para ver a los pangos Machuquita y largo La briga nos cuida La muerte no se nos pega Chamaques locos Hace la muerte